Y seguimos para adelante, ahora esta canción es un homenaje para todos los hijos luchadores esta canción se llama El Hijo de Nadie 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 Si no me quiero así No sabes si te quiero, amor Pero maripón y yo no Ahora La gente huachiva ¿Dónde está la gente huachiva? Vamos a Leni, Huayco, Yuri, Julia Toma Sabes si te quiero, amor Pero para ti, poñito No me quiero un placer Si no me quiero un placer Si no me quiero un placer Si no me puedo así Y casi la dulce Para que no me quiera un placer No me quiero un placer ¡El año Santa Cruz! Si no me quiero un placer ¡El año Santa Cruz! Si no me quiero un placer 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 ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Para la bachanga! ¡La señora Doña! ¡Hola! ¡Oye! ¡Siempre arriba! ¡El grupo más concreto de Parú! ¡Génesis!